La primera visita al odontopediatra debe ser lo que suceda primero, que antes de los seis meses el niño tenga ya presencia de dientes o que no haya presencia de estos. Nunca antes, después del año, sí antes de los seis meses. ¿Por qué? Porque vemos que hay niños que nacen ya con dientes o que están en un proceso. Normalmente la erupción dental comienza a esa edad, entonces no debemos de esperar más tiempo para poder aconsejar a los padres los cuidados necesarios para poder tener una boca sana.